Hold up Yeah Bueno amigos, sean bienvenidos a InfoWatt El canal donde todos nos informan Hoy estamos en la Caminata Scout Celebrando 100 años de roberismo En la fecha vamos a caminar Del Palacio Nacional hasta la Municipalidad Haciendo porras, cantando, celebrando A nuestro fundador Vada Power y el roberismo Como ven, hoy vengo vestido escocés En honor a los robers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.